Saludos a todos, muchas gracias por permitirnos una vez más llegar hasta todos sus hogares con este programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy como siempre queremos compartir con ustedes un programa muy interesante. Hoy hablaremos de las virtudes teologales, hoy hablaremos de la fe. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Pues saludo Monseñor, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Saludo, bueno, buena. Saludo queridos hermanos televidentes y radio oyentes. De nuevo con ustedes, con su programa. Pues Monseñor y amigos que nos siguen, vamos a compartir como ya hemos hecho una costumbre en el primer bloque de nuestro programa. Y el evangelio correspondiente a este domingo 10 de junio. Vamos a leer el texto y luego entonces reflexionaremos sobre el mismo. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. También los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, Tiene dentro a Belsebúd y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Llegaron su madre y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo, Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Les contestó, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el corro, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues a ver entonces, monseñor, un evangelio tan rico en contenido para este día que el Señor nos regala. Como siempre, el evangelio siempre es rico, siempre tiene un mensaje de salvación. En este domingo tenemos esta página del evangelio de San Marcos. Y yo veo aquí dos partes en este evangelio. La primera parte es como esa concepción de Jesús. La gente, cómo concibe a Jesús. Cómo lo ve y lo ven muy mal. Porque lo ven como poseído del demonio, endemoniado. Y que hace las cosas, las obras que hace, la hace por el poder del príncipe de los demonios. Están totalmente equivocados. Dice Jesús, le responde a esa concepción, a esa mirada que tienen sobre él. Le dice, un reino dividido no puede subsistir. Si Satanás está contra Satanás, no puede subsistir. Porque a él lo tenían como poseído de un demonio. Entonces, realmente es como una postura de Jesús frente a ellos para que vean que el mal es el mal. Y no puede estar Satanás contra Satanás. Para que vean que él no está poseído del demonio. Que las obras que él hace, la hace por el poder de Dios. Porque él es Dios. Las obras, los milagros, lo hace con el poder de Dios. Con el dedo de Dios. La otra parte del evangelio es lo que dice de la familia. La familia de Jesús. La familia de Jesús. Y es como otra temática. La familia de Jesús. ¿Quién es mi padre, mi madre, mis hermanos? Jesús le responde claramente. El que escucha la palabra de Dios y la cumple. El que escucha la palabra de Dios y vive conforme a ella. Ese es mi hermano, ese es mi padre, mi madre. Ese es la familia de Dios. Queriendo decir que nosotros como persona, como hijos de Dios, estamos en esa actitud, debemos estar en esa actitud de escuchar la palabra de Dios, de vivir conforme a esa palabra de Dios, dejarnos llevar por esa palabra de Dios. Y en ese sentido podemos decir que Jesús está presentando entonces una concepción muy amplia de su familia, ¿verdad? Una concepción alargada, podríamos decir, de tal manera que ya no es la familia de Jesús entendida en el sentido solamente natural, digamos, ¿no? Sino aquí la familia entendida ya desde el punto de vista cristiano. Evidentemente Jesús está aquí ensanchando estos horizontes de comprensión del reino que le ha venido a instaurar, aunque es evidente que el público que tiene ante sí no comprende todavía de qué Jesús le está hablando. Será más adelante cuando comenzarán a comprender de qué Jesús les hablaba, incluyendo hasta los mismos apóstoles suyos. De manera que esta concepción así más amplia de la familia implica también a todos los cristianos que por el bautismo pasamos a ser entonces parte de esta familia de Jesús. Jesús, efectivamente, cuando somos bautizados, entramos, digamos así, a la iglesia, nos convertimos en hijos de Dios por adopción y podemos decirlo hermanos y hermanas de Jesús. Entonces entramos a esta familia más amplia de Jesús que es la familia cristiana y no ya solamente la familia entendida en el sentido así restringido como la familia natural. La familia de Jesús, podemos decir que son todos sus discípulos, todos los discípulos de Jesús, pero más todavía todos los que responden al llamado de Dios, al llamado a la fe. No se puede restringir esa familia de Dios a un grupito, no se puede restringir. Hablamos hoy de la familia humana, la familia, la humanidad como una familia. Reconocer a Dios como nuestro padre, Dios es nuestro padre. Entonces toda la familia humana es esa familia de Dios y por tanto es la familia de Jesús. Somos una familia grande, grande. Y esas relaciones familiares, esas relaciones entre nosotros de familia, debe de notarse, debe de percibirse en cualquier momento. Realmente no hay nadie extraño, no hay nadie extraño para nosotros. No puede haber nadie extraño. Cualquier ser humano es mi familia, es mi hermano. En ese tenor tenemos que ver entonces que nuestras comunidades cristianas, ahí tenemos a nuestros hermanos, nuestros hermanos en la fe, que hemos sido engendrados aquí espiritualmente por Cristo que nos ha adoptado, el Señor que nos ha adoptado ahora como propiedad suya. Entonces de aquí quizás podíamos nosotros recordar lo que pasó con la primera comunidad cristiana, que decía la gente de fuera, pero miren, ¿cómo se ama? Se sentía en una familia, el uno se preocupaba por el otro, el amor del uno por el otro no se escondía, sino que se expresaba abiertamente. Y cada uno pues era capaz de preocuparse por lo que le pasaba al otro y tratar de ayudarle a que su vida fuese, digamos, más digna, que fuera alegre, que tuviese sus necesidades básicas resueltas. Y sobre todo en el plano espiritual siempre estaban muy cercanos uno de otro. Entonces quizás el ideal sería que nuestros tiempos actuales nos inspiremos nosotros en este ejemplo de esta primera familia cristiana, la familia de Jesús, de la cual nosotros también somos parte, repetimos, por el bautismo que hemos recibido y porque somos parte de la iglesia. El ideal de esa familia es que esté bien unida, bien integrada. La familia de Jesús, los discípulos, la iglesia, la humanidad, el ideal es que esté unido, que haya una unidad. No podemos estar divididos unos contra otros y otros contra uno. La familia de Dios debe de estar unida, debe de tener esos vínculos de unidad, vínculos de amor, vínculos de armonía para ser una familia. Y eso es válido para todo. Es válido para la familia pequeña, los padres con sus hijos, pero también es válido para los grupos, para las comunidades. Es válido para todo en los países. Un país debe de cultivar esa unidad, debe de cultivar esa hermandad entre sus miembros para que sea verdaderamente una familia, familia de Dios. Vamos a hacer nuestro entonces, este llamado, esta invitación que Jesús nos hace hoy a sentirnos parte de su familia, a sentirnos familia de Jesús real y efectivamente porque lo somos. Continúen con nosotros que en breve regresamos con Pastores con Olor a Oveja. Continuamos con nuestro programa Pastores con Olor a Oveja. Ahora en este segundo momento de nuestro programa vamos a entrar en un tema tan interesante que sé que tanto a ustedes como a nosotros nos toca muy de cerca y sobre el cual siempre queremos seguir profundizando. Vamos a entrar ahora, Monseñor y amigos que nos siguen, al tema de las virtudes teologales. Pero vamos a quedarnos profundizando un poquito en el día de hoy sobre el tan conocido tema de la fe como una virtud teologal. Así que este será ahora el tema sobre el cual vamos a profundizar en este segundo bloque de nuestro programa. Las virtudes teologales, Monseñor. Las virtudes teologales. Empecemos hablando de las virtudes. ¿Qué es eso? De virtudes. Que no es la señora de la parroquia, no, la señora virtudes. Hay gente que le pone... Conozco algunas personas. Que se llaman virtudes. 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 Es algo positivo. Lo primero es que es algo positivo, algo de bien. Virtud. Tú tienes una virtud, quiere decir que está bien eso. Está bien. Es como una cualidad, es algo positivo. Lo contrario de una virtud sería el vicio. El vicio, entonces. El vicio. Que es algo dañino, algo malo. Entonces, yo creo que podemos entender esta temática haciendo esta comparación. Virtudes. Las virtudes son algo bueno, positivo, son características buenas. Opuesto a los vicios. Entonces, hoy hablamos, el catecismo de la iglesia católica nos propone, hay dos números. Tú puedes, podemos leerlo y comentarlo. Podemos leerlo, ¿verdad? El número 1813 del catecismo de la iglesia católica. Dice muy claro el número 1813. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Informan y vivifican todas las virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantía de la presencia y la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Tres son las virtudes teologales, como sabemos, la fe, la esperanza y la caridad. Recordando la famosa cita de primera de Corintios en el capítulo 13, versículo 13. O sea que esas virtudes son el fundamento para el obrar moral. Es para la vida de la persona, el fundamento, animan a la persona a vivir bien, a vivir moralmente bien. El catecismo es bien claro, es como el fundamento de la vida, fundamento de lograr moral. Que quiere decir que para llevar una vida bien, en orden, según la moral, necesitamos tener estas virtudes. Y queda muy claro, monseñor, también, que quien infunde, es decir, quien pone en nosotros estas características que llamamos virtudes teologales, es Dios. Podríamos decir entonces que es un don, un regalo de Dios. Diríamos que no nacemos entonces con las virtudes teologales, sino que Dios nos las regala. Nos las regala. Una vez hemos nacido, ¿no? Y sobre todo al hacernos hijos de Dios. Entonces, diríamos entonces que con el bautismo, el Señor, Dios, pone en nosotros ese don, esa disposición, ese regalo, para obrar bien, como usted ha dicho actualmente. De hecho, nosotros hablamos de que la virtud de la fe, vamos a hablar de eso, entra por el bautismo. Cuando celebramos el año de la fe, hace poco, hablábamos de que el bautismo es la puerta de la fe, el bautismo. O sea que entonces la virtud viene de Dios. Habla también el catecismo de que es el Espíritu Santo que anima esas virtudes, el Espíritu de Dios. Y conviene destacar que hoy día existe, digamos, una corriente de pensamiento y en la práctica también, en la que nos dicen a nosotros que usted puede lograr todo lo que usted quiera con su esfuerzo. Hay cosas que sí se pueden lograr con el solo esfuerzo humano, pero en el caso de las virtudes teologales, en el caso concreto de la fe que estamos viendo ahora, no es algo que nosotros podamos lograrlo con nuestro solo esfuerzo humano. Bueno, hemos dicho que es un regalo de Dios. Y Dios nos regala a nosotros aquellas cosas que por nuestra limitada capacidad humana, no alcanzamos nosotros a adquirirlas. Si bien, luego de recibir el don de la fe en el bautismo, nosotros comenzamos a desarrollar ese don que hemos recibido, ya sea por los dones y los talentos que Dios nos ha dado, comenzamos a crecer en la fe, en la práctica cristiana, sin embargo, hay que estar claros, y nos lo dice el catecismo, que es un don, es un regalo de Dios, y no una conquista por el solo esfuerzo de uno como humano o como humana. Sin embargo, hablando de la fe, es una respuesta a ese don de Dios. Es una respuesta humana, respuesta de nosotros a ese don de Dios, a esa manifestación de Dios hacia nosotros, a la revelación divina. La fe es como ese movimiento de nosotros a Dios, contando siempre con que es el mismo Dios que la infunde en nosotros. En ese sentido, podríamos decir entonces que la fe también en nosotros es un proceso en el que vamos creciendo. Yo recuerdo aquí una de las citas de los apóstoles en un momento en el que estaban con Jesús y trataron de echar un demonio que tenía un endemoniado y no lograron hacerlo. Luego Jesús entonces, ellos le preguntaban que por qué no lo habían logrado. Y Jesús les dijo entonces que les faltaba fe. Y ellos le pidieron, Señor, aumentanos la fe. De manera que para nosotros el don de la fe, la virtud de la fe, el regalo que ya hemos recibido desde nuestro bautismo, estamos llamados a pedir al Señor que nos lo aumente, que nos permita crecer en la fe, en esa adhesión personal a Él, en esa búsqueda permanente de conocer a Dios, de amarlo a Él, de poner por obra y práctica la palabra que Él nos ha revelado, todas las verdades de fe que hemos recibido también en el Evangelio. De manera que todos y todas estamos llamados a vivir ese proceso de crecimiento de la fe, en la fe. Ese don, ese regalo que es la fe, es algo muy grande que conlleva también una obediencia. La fe se relaciona a la obediencia. Y vale la pena recordar a Abraham, que es llamado nuestro padre en la fe. Abraham. ¿Y qué pasó con Abraham? Abraham fue llamado, se le indicó que saliera de su tierra, de su parentela. Dios le pidió algo a Abraham. Abraham, y era algo grande. Él creyó. La fe es creer, creer en Dios. Pero ese creer en Dios significa también obedecer. Abraham obedeció. Cuando Dios le dice, mira, sal de aquí, sal de tu tierra, yo te voy a indicar una tierra, sal. Abraham obedeció. Creo que nosotros tenemos que tocar siempre este punto. Cuando hablamos de la fe, inmediatamente tenemos que ver la obediencia a Dios. Dios nos regala su vida. Dios nos regala su amor. Pero nosotros tenemos que obedecer a Dios. Y obedecer a Dios va a significar escuchar su palabra y obedecerla. Va a significar también cumplir los mandamientos. La fe está relacionada íntimamente con los mandamientos. Porque ahí en los mandamientos Dios se comunica y el ser humano oye la voz de Dios y obedece a esa voz de Dios. Dios obedece a esos mandamientos. Fe y obediencia son dos cosas que van juntas. Ciertamente, vista la fe también, desde la obediencia o como obediencia a Dios, nos pone a nosotros en muchos momentos a tener que decidir, quizás, en contra de lo que nuestro ser quisiera hacer en algún momento. Quizás hay momentos en que queremos hacer una cosa o ir a un lugar que no es a donde Dios quiere que vayamos y que no es lo que Dios quiere que cada uno haga. Y recuerdo muy bien el caso del apóstol Felipe, cuando lo envía el Espíritu Santo, que salga a evangelizar. Él quiere ir hacia el norte y el Espíritu le dice que tiene que ir hacia el sur. Y digamos que entre sentimientos encontrados, finalmente obedece a lo que Dios le dice. Se va hacia el sur y allí entonces es que logra la conversión y el bautismo de aquel eunuco, aquel etíope. Un miembro más para la iglesia, justamente porque obedeció desde la fe a lo que Dios le decía. Vamos a continuar, amigos y amigas, reflexionando sobre este punto interesante de la fe y de las virtudes teologales. En breve regresamos con ustedes. Continuamos con todos ustedes. Estamos conversando sobre las virtudes teologales, fundamentalmente la virtud teologal de la fe. Y hasta ahora hemos dicho que la fe para nosotros es ese don de Dios que nos permite creer en Él, creer en su palabra. Y que nos permite y nos capacita para obedecer a Dios y a su palabra. Y yo creo que en esto, monseñor, amigos que nos siguen, hay también ciertas situaciones del ser humano en las que nos encontramos. Estamos quizás ante experiencias que nos apartan de Dios, que en algún momento como que se siente apagar la fe. Y hasta otros que llegan al extremo de decir, he perdido mi fe. ¿Qué podríamos nosotros, monseñor, sobre esto decir? Es como si Dios retirara la llamada. Como si Dios retirara la llamada, la gracia, la presencia. Que no se apartara y, bueno, dejara solo. Y no es así. Dios no se retira. Los que nos retiramos somos nosotros. Los que abandonamos somos nosotros. Muchas veces buscando intereses, buscando bienestar material, buscando placeres, abandonamos la fe, abandonamos a Dios, pero Dios no nos abandona a nosotros. Por eso tenemos que estar bien convencidos de que Dios es amor, que Dios nos ama siempre, que Dios siempre está de nuestra parte para seguirlo y para nosotros responder. Poder responder a ese amor de Dios, porque eso es la fe, como decíamos al comienzo, es respuesta a Dios, respuesta a todo lo que Dios hace por nosotros. Esto quiere decir también que esa fe tiene que ver con toda nuestra vida. Que hay una unión, tiene que haber una unión entre fe y vida. No puede haber divorcio entre fe y vida. Una cosa es la fe cuando estoy en la iglesia, cuando estoy orando, y otra cosa es la vida cuando estoy en el negocio, cuando estoy en el trabajo, en la política, en la vida social. No, no puede ser así. No puede haber esa separación entre fe y vida. Por eso la fe moldea nuestro comportamiento moral, nuestro comportamiento humano. La fe interviene en nuestro vivir. Aquí entonces, Monseñor, podríamos nosotros tratar de ver la relación también entre la fe y entre las obras, que muchas veces, quizás algunos se detienen en aquella famosa discusión de antaño, de si la fe o de si las obras. Pero efectivamente, la palabra de Dios es muy clara. Si nosotros decimos que creemos en Dios, si nosotros decimos que tenemos fe en el Señor, pues nuestras obras se van a corresponder con esa fe. Van a ser el testimonio de la fe que realmente tenemos. Entonces, decía el apóstol Santiago muy claro, ¿no? No, muéstrame entonces tu fe, que yo por mis obras te voy a mostrar la fe que tengo. Entonces, la vida, en este sentido, tiene que ser para nosotros el espacio ideal para mostrar esa fe que tenemos en cada una de las acciones que tenemos que ejecutar y en las decisiones que tenemos que tomar cada día entonces. Esa fe nos va también a congregar, nos va a hacer como una familia de fe, vamos a estar unidos al Padre, unidos a Dios y nos congregamos para alabar a Dios, para adorar a Dios, la comunidad, porque la fe, si bien es una relación personal con Dios, tenemos que responder personalmente a tanto amor de Dios, a los dones de Dios, pero también es algo colectivo, es comunitario. Es comunitario. Tenemos que dar una respuesta como pueblo de Dios, como comunidad. No hay contradicción en esto de que la fe sea personal y a la vez comunitaria. Entonces, la fe nos lleva a formar comunidad, nos lleva a relacionarnos con Dios, pero con los otros. Nos relacionamos con Dios, buscamos a Dios, pero con los hermanos. En ese sentido, vivir la fe como comunidad o en una comunidad cristiana, no sé si a usted en su vida de pastor le ha pasado en algunas ocasiones, que se ha encontrado en las parroquias con gente que uno le invita a integrarse a la iglesia, a participar en la comunidad cristiana, en los encuentros de fe, y nos responden, yo vivo, yo creo en Dios, yo vivo en mi fe, pero en mi casa. No se integran a la comunidad. Entonces, en este sentido, hay que pasar de esta visión personalista, individual de la fe, a una visión y concepción y vida, entonces, de una fe en el sentido comunitario. No basta, no es suficiente solamente decir, creo en Dios, en mi casa, para mis adentros, sino que esa fe tiene entonces que ser vivida en el contexto de una comunidad cristiana. También hay gente que, como excusa para no integrarse, para no vivir la fe en comunidad, dicen, pero si yo, para vivir como esos que se reúnen ahí, prefiero no manifestarme, prefiero seguir solo. Ahí está la vida, el testimonio de vida. Sí, hay excusas, hay excusas para no responder. O sea, la fe que yo tengo no puedo fundamentarla en la fe del otro. Voy a dar la respuesta mía condicionado a la respuesta de los otros. No, yo tengo que responder con seriedad, con verdadero convencimiento. Tengo que responder a Dios. No importa que los otros no respondan, no importa. Pero el ideal es que respondamos a esa fe, que respondamos como comunidad. Somos creyentes en comunidad. Esa misma actitud a veces la observamos cuando ocurre algún escándalo, quizás en algún miembro de la iglesia, en alguna comunidad de la iglesia, que hay alguien que ha puesto, digamos, su fe de manera muy teorizada, muy teórica, no ha sido una fe fruto de un encuentro personal serio y fuerte con Cristo, y ante cualquier situación de esta que ocurre, pues inmediatamente, pues, renuncia a su fe. Porque ha puesto su fe o en una persona, o ha puesto su fe solamente en algo teórico, no ha sido una fe realmente suscitada fuertemente por Jesucristo y cultivada como debemos cultivarla desde el compromiso personal. Entonces, ante estas situaciones debemos estar claros, como dice Monseñor, ¿en quién hemos puesto nosotros nuestra fe? ¿La hemos puesto en Cristo? ¿La hemos puesto en alguna persona? ¿Que al menor escándalo, al menor fallo humano que esa persona pueda experimentar, inmediatamente se desmorona mi fe? No, nuestra fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Y estamos llamados a la perfección personal. Independientemente que en el camino veamos que muchos caen, el Señor nos llama a nosotros a mantenernos firmes, a mantenernos fieles a Él, desde la fe que Él ha suscitado en nosotros también. Esto me lleva a pensar, y quiero que pensemos también todos, en lo que solemos decir una fe por tradición. Por tradición también. Por tradición. Mucha gente tiene una fe, vive una fe de tradición. Me enseñaron en casa, a mí lo que yo he vivido en casa ha sido esto, siempre, es una tradición. Está buena la tradición, es bien la tradición, pero esa fe por tradición fácilmente cae por cualquier motivo de eso que estamos diciendo. Por cualquier cosita cae esa tradición de fe. Lo importante es que haya una convicción, que la fe sea convencida. Yo creo convencidamente en Dios, creo que Dios me ama, convencido de eso. Y entonces ahí está, diríamos, la fe verdadera. Por convicción, no por tradición nada más. La tradición es buena, tener una tradición de fe. Mis abuelos, mis bisabuelos tenían la fe católica, mis padres somos de una familia católica, tradicionalmente católica, pero no basta eso. Es bueno, pero no basta. Necesitamos una convicción para vivir la fe. Y en ese sentido, cuando nosotros llegamos al nivel de una fe por convicción, es decir, una fe convencida de lo que creo, una fe convencida de lo que hago, entonces seremos capaces de dar razón de esa fe que nosotros profesamos. Porque no podemos quedarnos solamente en la vivencia de una fe, digamos, en el plano espiritual o espiritualista, una fe sin ningún compromiso hacia afuera. O una fe individualista. O una fe individualista, exactamente. Sino que hay que pasar también a este plano de aprender a proponer también nuestra fe de manera racional, con argumentos, porque estamos convencidos de eso que creemos y en Cristo en que nosotros creemos. Así que, interesante toda esta parte del punto fundamental de la fe como virtud teologal. Vamos a vivir este compromiso de fe. Vamos a asumirlo con responsabilidad. Vamos a vivirla dentro de una comunidad de manera convencida. Vamos a continuar con nuestro programa. En breve regresamos con todos ustedes. Continuamos con nuestro programa Pastores con Olor a Oveja. Y ahora, en este último bloque del programa de hoy, vamos a ver, como siempre, las actividades que a nivel de nuestra arquidiócesis vienen realizando sobre todo nuestros obispos. Así que, yo sé que las visitas pastorales han continuado, Monseñor, algunas de las parroquias. A ver si nos ponen al tanto de cómo va esta actividad pastoral en nuestra arquidiócesis. Las visitas pastorales continúan, Monseñor Jesús Castro ha hecho visita pastoral en la parroquia de Monte Plata. De eso tendremos algunas imágenes por ahí. Y Monseñor Benito Ángeles, en esta semana pasada, ha estado en la parroquia Paz y Bien. Paz y Bien, Parroquia San Francisco de Asís. Muy bien. Es de la Vicaría Santo Domingo Este, ¿no? Vicaría de Santo Domingo Este. Ahí está terminando, hoy ha terminado esa visita pastoral. Una experiencia maravillosa, tanto él como Monseñor Fausto, Faustino Burgo, Jesús, Jesús por allá, por Monte Plata. Ya Monseñor Jesús lleva dos parroquias. Ya lleva dos parroquias visitadas. Bueno, podemos ver las imágenes justamente de Monseñor Benito Ángeles, en la parroquia Paz y Bien, esta parroquia tan conocida en nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, y que es la primera que él visita, ¿verdad? De su Vicaría. Sí, es la primera. Por allí comienza entonces la visita pastoral, que continuará por muchas de las parroquias en el orden que ya se ha establecido. Y qué interesante ver cómo la comunidad se integra, y cómo participa de estas visitas pastorales, porque usted y sus obispos auxiliares no solamente van al templo parroquial y celebran una eucaristía con la comunidad, sino que han salido a encontrar a la gente, ¿verdad? Y confirmaciones. Y confirmaciones que siempre las hace. Claro que esas son visitas pastoral. También. Son visitas del pastor. Son visitas del pastor. Pero la visita pastoral, canónicamente hablando, conlleva una serie de actividades, conlleva un acercamiento a toda la comunidad, incluyendo los que no van al templo. Eso está bien. Porque de eso se trata, los que no van al templo. Porque los que van al templo, eso sí, con una misa que uno vaya, ya está bien. Pero hay gente, la mayoría no van al templo. Entonces, hay que ir donde ellos. Hay que encontrarlos. Y eso es lo que queremos. Qué bueno. Así que en todo el sentido de la palabra, es una visita pastoral, ampliamente entendido, el concepto de pastoreo, el pastor que encuentra las ovejas, que va a encontrar las ovejas, que las busca, y que quiere conocerlas a las que no conoce todavía. Pues qué bueno. Conocer a las ovejas y conocer su entorno. Su entorno también. Sus circunstancias, donde vive. Porque a eso nos pide, eso nos lo pide el Señor, que conozcamos a las ovejas. A las ovejas. Conozco a las mías y las mías me conocen a mí. Pero ese conocer en un sentido amplio. Amplio de la palabra. Conocer la realidad de las ovejas. Bueno, pues vamos a seguir más adelante en los siguientes programas, compartiendo con ustedes las incidencias de estas visitas pastorales de nuestros obispos y de los obispos auxiliares también en sus respectivas vicarías territoriales episcopales. Hay también, monseñor, una actividad que ya se está proyectando para nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, y que aunque será a final de este mes, pero ya todos los aprestos están casi a punto. Así que, ¿de qué se trata? Empezamos, ya hemos hablado de eso y que sirva esto de promoción, de invitación a este gran acontecimiento de nuestra arquidiócesis. Tendremos la ordenación sacerdotal de 10 jóvenes. Son 10 nuevos sacerdotes. 10 jóvenes. Bueno. Hay algunos que no son tan jóvenes, pero... En espíritu son jóvenes. En espíritu serán jóvenes. Ah, bueno, tenemos acá la imagen. Ahí está la foto de los 10. Es un grupo muy interesante, ¿verdad? A ver, tenemos los nombres del grupo de los 10. Tenemos Antonio Pozo Piña, Juan Luis Garcías Rojas, Juan Francisco Hilario Abad, Francesco Coñiñi, Juan Antonio Cabrera Rodríguez, Diego Alejandro Rosales, Moisés Pérez Villa, Milton Fernando Girón Plaza, Jean Diedon Guy, Félix Jonás Martínez Peralta. Son 10. Y veo que es un grupo internacional, monseñor, porque hay... Un grupo internacional. Veo unos nombres acá que me huelen a internacionales, por ejemplo. Parece italiano uno y el otro parece o francés o de Haití, ¿verdad? Hay uno de Haití, Jean Diedoné. Yo lo pronuncio así, Diedoné. Está correcto, sí. Que es don de Dios. Don de Dios sería. Regalo de Dios. Regalo de Dios. Son diáconos que ya tienen una experiencia. Los que menos tienen de diáconos son tres, que terminaron ahora el curso. Bueno, pues aquí está justamente la imagen de usted con el grupo que se va a ordenar y también los obispos auxiliares, monseñor Jesús Castro y monseñor Griezmann. Pues un grupo muy bonito, muy bueno. Quería decir también que son de distintos seminarios, del seminario Redentor Ismáster y del seminario Santo Tomás de Aquino. O sea que hemos querido unir las ordenaciones. La razón es que somos una sola arquidiócesis. Una sola arquidiócesis. Una sola arquidiócesis. No podemos tener ordenaciones así cada quien por su lado. Somos una arquidiócesis, una sola iglesia y queremos expresar esa unidad como diócesis en este acontecimiento tan importante como es la ordenación sacerdotal. Nos alegramos y damos gracias a Dios por este gran acontecimiento y por esta cosecha. Yo creo que es un signo muy interesante a nivel vocacional porque sabemos que hay mucha gente que ora por las vocaciones sacerdotales, mucha gente que ora para que lleguen nuevos sacerdotes y por la perseverancia de los que ya lo somos, los que ya estamos. Y también mucha gente, Monseñor, y amigos televidentes y amigos que nos siguen por la radio, mucha gente que colabora también por el sostenimiento de los seminarios para que grupos como estos de sacerdotes, de jóvenes candidatos al sacerdote, al sacerdocio puedan llegar realmente hasta el ministerio y puedan entregar su vida al Señor al servicio de la comunidad cristiana. Por otra parte, Monseñor, ahí recuerdo que usted pedía en programas pasados de si conocíamos de algunas parejas de matrimonios que ya han pasado los 25 años, han celebrado los 50 años, para que vean que la gente ha estado muy atento y ya nos han notificado de algunas parejas. Eso fue a propósito de que estábamos hablando de los 25 años de sacerdocio, los 50 años de José Lito, los 50 años de Gregorio Alegría y de Martín, los 50 años de Nicanor, por ahí vienen los 23 años de Monseñor Jesús Castro. También, bueno, hay mucho para celebrar. Entonces, quería también resaltar que hay parejas que perseveran en el amor, en la fidelidad. Por ejemplo, como esa que tenemos en pantalla. Ahí tenemos una... Irma y Bartolo Bello Jiménez han celebrado 20 años y son de la diócesis de San Pedro de Macorismo, Monseñor. Sí. De San Pedro no ha llegado. Se colaron eso porque era de 25 para arriba. No ha llegado los 25, pero ya parece que... Se colaron. Se están sintiendo como que llegaron. Era de 25 para arriba. Tenemos otra pareja y agárrese que esté grande, Monseñor. Mire, Noris y Bienvenido Sena han cumplido, están celebrando 40 años de unión matrimonial. 40. Es interesante. Y tal vez van a tener una cena también. Ah, bueno, muy probablemente. Tenemos también a Hipólito e Ibelice Cayetano. Ellos han cumplido 29 años y son de la diócesis de la Altagracia de Higüey. Así que tenemos muchos testimonios de parejas que han permanecido. Y tenemos otro. Tenemos a José E. y Polina Reyes Cayetano. Han cumplido, están celebrando 34 años de unión matrimonial. Fíjense cómo van llegando los testimonios y las fotos de personas que nos hablan. Que es posible unir su vida para siempre. Que es posible vivir en santo matrimonio. Pues, Monseñor, yo creo que... Ojalá que también nos manden fotos de aniversario de 25 años, de 30, de 50, de religiosas. De religiosas también. También. Vamos a animar, vamos a animar. A ver si en los próximos programas podemos tener. Bueno, pues ustedes pueden seguir nuestro programa Pastores con Olor a Oveja en nuestra página web www.arquidiocesisd.org Y también en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube, arroba ArquidiocesisD. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. El tiempo se nos ha ido, pero no podemos irnos sin que nos dé su bendición, Monseñor. Claro que sí, vamos a darle gracias al Señor por su compañía. Él ha estado con nosotros, Él ha estado con todos ustedes, hermanos, que han presenciado y han oído este programa. Que el Señor derrame su abundante bendición sobre todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias por su sintonía. Y hasta el próximo programa Pastores con Olor a Oveja.